Música Muy bien vamos a empezar con este tema y esto me está gustando mucho esta nueva generación pinta muy bien Se ve una generación que la verdad va a dar mucho gusto de verdad De verdad que si me gusta esto me está gustando esa agresividad que claramente se está viendo por parte de Phil Spencer Una fiera un hombre que quiere sangre es lo que aparenta con Phil Spencer De la nada hice un video ayer donde claramente Matt Budi dijo que no quiere un cara a cara con Sony Que están enfocados en otras cosas Yo hice un análisis y dije claramente que el que quiere guerra es Phil Spencer Y aquí el tiempo me va dando la razón de lo que dije ya De repente sale a contraatacar lo que es Phil Spencer no le tiene piedad a Sony Lo dije claramente ayer Phil Spencer no está dejando escapar ninguna oportunidad para claramente darle a Sony Se está notando claramente cada vez que puede lanza el ataque Y Phil Spencer dice por Twitter luego de que Sony lo hace público porque ya él lo sabía Ya él lo había dicho no lo había dicho la propia Microsoft Pero ya cuando lo hace oficial contraataca directamente Lanza un ataque letal para Sony y dice lo siguiente que están trabajando fuertemente Todo el equipo Xbox está trabajando para dar un gran E3 Esto sale del propio Phil Spencer Ahí verán su Twitter en pantalla Claramente el hombre está contraatacando y eso me está gustando Mucha gente podrá pensar ahora que soy Xboxer Realmente yo no soy de nadie Yo lo que quiero una generación que sea reñida Que prácticamente ganemos todos Una generación que sea igual a la de Playstation 3 y Xbox 360 Que cada una de lo mejor de lo mejor por el usuario Eso es lo que yo velo Yo no velo o que mi compañía venda más o venda menos A mí no me interesa quien venda más A mí es lo que me interesa que cada una de lo mejor Y Microsoft está metiendo en aprietos a Sony Y esto realmente yo lo veo interesante Pues si bien como dije ayer Que esto lo dije prácticamente ayer Donde dije claramente Que Phil Spencer ya tiene hace un tiempo Planeando esto Teniéndole ganas a Sony Que esta es su generación La generación donde él está al mando Donde él claramente toma decisiones Pero claramente también viene de arriba de Microsoft Pero también él tiene que ver con esto de Serie X Él tiene sus objetivos Y claramente el principal de él De Phil Spencer se llama uno Derrotar a Sony Esto lo tiene él en su mente Esto lo viene él reflejando hace tiempo Ya con decir esto Claramente le está diciendo a Sony Tú no vas pero yo si voy Y voy a ser el mejor E3 Que yo pueda ser Y me voy a superar nuevamente Este E3 Aunque Sony no vaya Pinta espectacular Mucha gente lo quiere minimizar Mucha gente quiere decir Que es una basura Ahora mismo Veremos si Microsoft No vende humo Como el año pasado Y sus 14 exclusivos Que prácticamente tuvieron muchos títulos Que dejaron mucho que desear Si presentaron muchas cosas Pero por lo menos fue y demostró Pero vendió humo señores Esto lo dije yo Y lo sigo diciendo Aunque mucha gente ahora me catalogue como Xboxer Siempre el típico fanboy Cuando le dicen las verdades en su cara Y cuando el tiempo te va dando la razón Ahora dicen No porque a ti siempre el tiempo te da la razón Y empiezan a hacer estupideces a escribir Que son las 11 y van a ser las 12 Poniendo estupideces Claramente a la hora de yo analizar Y dar mi opinión Empiezan a decir que yo me estoy inventando cosas Que eso no es oficial Que yo soy un amarillista Que yo esto Que yo lo otro Y ahora que dije de Phil Spencer Que Phil Spencer busca cualquier momento Que prácticamente quien quiere guerra Es Phil Spencer Y se está anotando Oh que coincidencia no Ayer yo dije eso Y de repente sale Phil Spencer A contraatacar Sony claramente tiene su jugada maestra Seguro tiene cosas que demostrar Que enseñar Lo hará Pero no quiere enfrentarse A Microsoft en el E3 Ya que como ella misma ha dicho Es un evento que no es ideal para ella Para su estrategia Y también que es un lugar muy ruidoso Y no le conviene prácticamente En estos momentos Porque no tiene mucho que enseñar Mucha gente se molesta Pero cuando yo hablo De que no tiene mucho que enseñar Me refiero a propio de ellos De su granja De su finca De sus estudios Los cálculos no dan Entonces que Phil Spencer Sigue atacando a Sony Cada vez que puede Sigue desafiando a Sony Y esta sigue cada vez Más cauta Sony como más Pausada Claramente yo siento a Sony Un poquito acorralada Porque Phil Spencer No para de lanzar De lanzar Ahora hay que decir lo siguiente Sony cuando está en aprietos Es una compañía muy temible Sony es muy inteligente Sony tiene grandes videojuegos Tiene grandes IP Y claramente tiene un buen marketing Y tiene muy buenas estrategias Claramente También tiene el nombre Que pesa muchísimo Tiene muchas ventajas Sony Pero prácticamente Olvídese de esta generación El que venga con la mentalidad De que ha vendido Más de 100 millones Es que es Playstation Y eso ya prácticamente La hace ganadora Vamos a repasar Un poquito de historia Vamos a hablar Un poquito de historia Cuando Nintendo Anunció Nintendo 64 Que hubo lo que hubo Con Sony La división Prácticamente Sony Lanzó su consola Por su lado Nintendo la traicionó E hizo un acuerdo Con otra compañía Sony Dijo yo sigo adelante Y lanzo mi consola Nintendo era la reina Del mercado Nintendo se reía de Sony Y la veía insignificante Una novata Que venía al mundo De los videojuegos Y que ellos tenían el control Tenían ya IP consagrada Y que pasó Sony derrotó a Nintendo Sony no se esperaba Realmente ganarle a Nintendo Jamás por la cabeza de Sony Pasó ganarle a Nintendo Empezando por primera vez En el mundo De los videojuegos Luego se vio Sony Con Playstation 2 Un poco más confiada ¿No? Claramente Arrolla la competencia Más de 150 millones Sony Se le subió El humo a la cabeza Lo que le pasó A Nintendo Con Nintendo 64 Estaba muy confiada Luego de Playstation 2 De arrasar ¿No? Claramente venía De más de 150 millones De consola Y se confió ¿Qué pasó? Nintendo le ganó Con Wii Una consola inferior Una consola más barata Que vino con esto De los movimientos ¿No? Del mando de movimiento Y prácticamente Ganó esa generación ¿Qué pasó con Nintendo? Se confió nuevamente Dijo Yo vendí 100 millones Ya yo tengo El público casual Lanzó Wii U Se confió Prácticamente Parece un periférico De la consola Y sabemos La historia De Wii U Ahora tenemos a Sony Confiada de 100 millones Y veo muchos usuarios También que creen Que esto Automáticamente La hará ganadora De la nueva generación Y no es así Ya he puesto Varios ejemplos Y que tú tengas Y que tú hayas vendido 100 millones Esta generación No te garantiza Que tú vendas 100 O ganes La próxima generación Es un borrón Y cuenta nueva Teniendo varios Factores en cuenta La competencia Se ha reforzado Nintendo parecía moribunda Y resurgió Como el ave fénix Ahí viene el streaming También Y vienen muchas cosas También Microsoft Se está expandiendo Tiene Xbox en paz Que claramente Es una ventaja Para el jugador Claramente que le interesa Este tipo de servicio Tendrá un ecosistema Durante dos años Con Xbox Claramente sacándole provecho Ya a su plataforma De usuarios De esta generación Algo que Sony No hará Entonces las cosas Están cambiando Sony tiene que dejar De confiarse Porque ya le ha pasado También con Playstation 3 Como ya dije Cuando dijo La generación empieza Cuando nosotros digamos Y ya sabemos que Entre Xbox 360 Y Playstation 3 Fue muy reñida Microsoft no tenía Grandes estudios No tenía lo que tiene Hoy en día Y prácticamente Le dio guerra a Sony Que será ahora Siendo más potente Del inicio Teniendo muchos estudios Teniendo más IP Bajo su control Teniendo dinero Porque al parecer Señores Lo que es El CEO de Microsoft Nadella Tiene la cartera abierta Para Phil Spencer Y Phil Spencer Tiene luz verde Con este CEO De Microsoft Y eso le está dando Mucha ventaja Porque se está notando Están haciendo cosas Que pueden estar Perdiendo dinero ahora Pero pensando en un futuro Pero son cosas Que claramente Están limpiando La imagen de Xbox Realmente esta generación Será muy reñida No sea fanboy Ni de una Ni de otra Vamos a disfrutar Esta nueva generación Que promete Mucho más que esta Que será Más grandiosa Que esta Y una generación Que cada compañía Hará lo que sea Por nosotros Por los consumidores Y yo quiero Una guerra Porque entre mayor Competencia haya Más gana El consumidor El jugador Los fanboys Lo que son unos Ignorantes Que prácticamente Velan por los derechos De las compañías Y no realmente Por los derechos De la comunidad Gaming Que debe ser Lo primero Usted le puede gustar Una marca Pero entre mayor Competencia haya Ganamos todo Me está gustando La actitud De Phil Spencer Así se hace Retando a Sony Veremos como responde Sony Y esto se pone Interesante señores Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Si realmente Usted se siente Emocionado De esta nueva generación Que promete mucho Y será una guerra Realmente interesante Donde yo sé En el fondo Que ganaremos mucho Los consumidores Los jugadores Dígalo ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quité a loquear Hasta la próxima Locones Bye Bye ¡Suscríbete!